hola mi gente de youtube como estan? espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy y pues nada aqui vengo con un video para enseñarles a como poner en una flash memory en una unidad usb una contraseña para bloquear el acceso a cualquier pc ya sea laptop o de escritorio es un proceso bastante fácil y bastante sencillo el cual se los explicare mediante este video el unico software que necesitaremos es este de aqui, UK el link se los dejare abajo en la descripcion del video una vez que descarguen el setup pues lo vamos a ejecutar y vamos a empezar para que no se haga muy largo lo vamos a ejecutar como administrador vamos a darle en siguiente, 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 siguiente e instalar los pasos que ustedes siempre usan vamos a dejar marcada la opcion de ejecutar UK vamos a darle en generalizar se nos abre esta ventana y le vamos a meter la la contraseña de acceso lo cual yo ya habia metido con anterioridad ustedes por ser su 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 la unica vez en la que van a utilizarla pues deben configurar la contraseña o poner cualquiera ya sea modificandola en este campo de aca le pueden modificar, poner la contraseña lo que ustedes quieran y guardar la contraseña para que se modifique con éxito aqui pues vamos a seleccionar el dispositivo el cual queremos hacer como llave mas o menos esto funciona como la llave de un carro o la llave de una casa sin la USB conectada a la PC la PC no puede arrancar y se va a bloquear esto va a evitar que la gente que este en nuestro caso o en nuestra oficina pues no puede usar nuestro computador si no tiene la llave aqui yo veo que mi unidad USB es el dispositivo G asi que voy a seleccionar el dispositivo G y darle pues una contraseña en este caso voy a poner el mismo contraseña de arriba para que no se me olvide voy a poner aqui en acceso de guillado y crear nuestro guillado vamos a poner en aceptar aqui en las opciones podemos dejarlo aqui donde dice bloquear sistema al iniciar bloquear siempre al iniciar el sistema y vamos a darle en guardar opciones y vamos a darle en cerrar panel para que ustedes vean mas o menos como funciona ahorita me voy a pasar a una camara aparte para que vean como funciona el software para que vean que funciona el 100% asi que nos vemos en un momento ok nos encontramos aqui afuera ya en mi PC en mi camara externa lo cual en esta ocasion voy a usar una laptop en la cual ya esta conectada mi memoria USB lo cual yo use como llave y puede ser un proceso bastante facil para bloquear la PC para que no... para que funcione como una llave la USB usamos esta opcion la que dice UK bloquear ahora vamos a bloquear y se nos va desplegar esta ventana donde dice no se si lo pueden leer bien dice conecte su dispositivo USB con la llave de acceso o ingresa la contraseña lo bueno de este software es que nos permite dos opciones para desbloquear la PC una es meter la contraseña que le asignamos a la flash memory lo cual se las voy a asignar ahora y se va a desbloquear y se va a desbloquear la otra es la llave lo cual vamos a ver en este momento lo voy a bloquear otra vez voy a sacar mi unidad USB la saco y como veran sigue bloqueada lo podria desbloquear con la contraseña unicamente pero en caso de que se me en caso de que se me pierda la flash memory pero en caso de que no vamos a usarla como una llave como en una casa o en un carro al momento que yo conecte la flash memory se deberá desbloquear automáticamente asi que pues vamos a verlo vamos a conectarlo lo conecte y pues se desbloquea automáticamente bueno pues vamos a regresar a la PC para darles los últimos consejos nos vemos en un momento otra vez bueno pues gente así como lo pudieron ver el software funciona 100% a la perfección si ustedes siguen los pasos exactamente como yo lo hice pues van a tener configurada su unidad USB su flash memory como una llave de acceso a su PC y en caso de que se les pierda este software nos permite desbloquear cualquier tipo de de computadoras con una contraseña de acceso lo cual ustedes se le van a asignar personalmente a su criterio y nada pues espero que les haya servido les haya gustado y cualquier duda o sugerencia como ya les como ya saben lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios el link estará en la descripción del video al igual que en mi página de Facebook en mi canal pueden seguir y estar al tanto de lo que subo allí y nada pues nos vemos en un siguiente video y... Bye